¿Quién nombra este país? Esta grandeza que avanza muy cerca de mí ¿Quién me contó de su ritmo tenaz? Zamba, que zumba, negra macumba ¿Quién me lo dijo? ¿Quién? 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 Zamba, que zumba, negra macumba ¿Quién me lo dijo? ¿Quién? 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 ¿Quién me contó que están juntos allí? Las tristes favelas con el carnaval Y al crecer su vitalidad Se le olvidó la voz Perfil del continente Canta igual que yo Gigante amigo mío Canta tu canción ¿Quién? ¿Quién me contó de su ritmo tenaz? Zamba, que zumba, negra macumba ¿Quién me lo dijo? ¿Quién? 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 Y una voz en mi corazón Dice que es como un espejo que no hay que mirar ¿Quién? ¿Quién me contó que están juntos allí? Las tristes favelas Con el carnaval Y al crecer su vitalidad Se le olvidó la voz Perfil del continente Canta igual que yo Canta amigo mío Canta tu canción 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 Canta tu canción